¡Nos querid, que deseamos todos cumpleaños feliz! Atención, silencio, a ver si es capaz de soplar a la vela que queda. ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Oye, muchas gracias. Para mí, bueno, me tengo que presentar. Estas son mis primas, María Belé a cantarme en un plazo, pero yo estoy muy grande. ¡Venga! ¡Venga! Así que, bueno, ella es Cristina y ella es María. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para ella. Oye, que... Mira, que lo voy a decir, ¿vale? Que cumplió 30 años. ¡Ole! ¡Guapa! Y me dice, yo está muy bien. Entonces, nada, que para mí es un placer cumplir los años aquí en Villaviciosa. Con este público. La verdad que estáis súper entregados desde el principio. ¡Aplausos! 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 Así que, muchísimas gracias a todos, a todos los de ellos. ¡Aplausos! Y a todos vosotros siempre. ¡Gracias siempre! ¡Aplausos! ¡Aplausos!